hola chicas cómo están bienvenida una vez más a mi canal de jenny g bueno el día de hoy le tengamos otro maquillaje vamos a ver cómo me va y nada vamos a empezar a ver aunque chicas estaré empezando por mis cejas y estarás usando la base a mí la pasta de una taza se llama de chocolate y estar usando la brochita de morphees que es este de aquí y es número bueno estar usando esto y empecemos ok ya que tengo la dejas así hecho un disparate vamos ahora a limpiarla con el concilio de edad este es el que yo utilizo desde aquí yo lo conseguí en un en goma yo lo compré en y estar usando esta brochita de aquí que es media plana nombre no entonces vamos a hacer lo siguiente que ya que mis cejas están listas tengo la el concilio puesto en los pálpados ahora vamos a utilizar la sombra el día de hoy yo voy a estar utilizando el palet de lluvia y voy a estar utilizando estos colores de aquí voy a utilizar este de aquí este y el amarillo voy a estar utilizando estos tres colores el día de hoy entonces empecemos con este de aquí oh y para que no se me olvide estoy utilizando la brocha de bh comedic número 8 entonces empecemos ok voy a cambiar de brocha me voy para morphees y voltea utilizando la brocha m 454 ahora empezaré con el otro ok chicas ya que tengo ese color ahora vamos para este marrón más oscuro para profundizar el maquillaje voy a estar utilizando esto de aquí que es esto para limpiar la brocha porque quiero seguir utilizando la misma entonces para quitarle el exceso de sombras de su color lo limpiamos queda perfecta entonces ahora vamos a empezar con un color más oscuro ok ahora empezaré con el próximo ojo ok ya que tengamos eso así vamos a corregir con el concilio de e.l.f. y la brochita que utilice para limpiarme las cejas estará haciendo un pequeño algo a medio ojo a mínimo de...... a ... a... a ... a... aunque ya con el alcohol hecho estaré sellando estas dos esquinitas de aquí con los mismos colores que utilizó anteriormente empezaré con el marrón más oscuro ahora estaré utilizando el color más clarito aunque hay chicas ya que lo tengamos así estaré aplicando ahora el color amarillo que es este de aquí estaré utilizando esta brochita que es media plana y lo estaré aplicando a pequeños toques ok empezaremos con el próximo ojo entonces estaré utilizando este color amarillo y lo estaré aplicando en la siguiente forma ok chicas ya me hice la línea color amarillo quedó más o menos así entonces ahora estaré usando el rose gold y lo estaré aplicando en la parte de arriba ok chicas ya que está así ahora estaremos aplicando el color negro en la parte de abajo y estaré usando este de aquí no tiene nombre pero yo creo que es de tarque si no más recuerdo ok chicas así porque quedó el eyeliner negro y ya que tengo mi cara preparada entonces empecemos con la base yo estaré utilizando el día de hoy la base de mac esta de aquí es número en ese 42 y le estaré aplicado con un vídeo plan se me está acabando terminaré ponerme una base y ya regreso ok yo me apliqué el concealer estaré usando el de e.l.f. y ahora vamos a difuminar ok ok ahora lo estaré sellando con el polvo de mac este de aquí y estaré utilizando esta pequeña brochita de ok chicas ya con mi cara es allá de estar utilizando ahora el contour de benefit y estaré usando el color hola entonces estaré usando esta pequeña brochita de ph comer número 4 ok ahora para mi nariz estaré utilizando esta brochita de morphees número m5 516 y estaré utilizando el color de 516 y estaré aplicando el mismo control de hola ok 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 chicas para mi blush estaré utilizando el de lluvia es este color de aquí y lo estaré aplicando con mi highlight de anastasia este de aquí y lo estaré utilizando esta brochita de ph comer número 7 ahora estaré aplicando mi pestaña ok ok chicas esto es todo por hoy espero que les haya gustado no se les olvide suscribirse a mi canal jennyg y dale like y dale a la campanita para notificaciones también puedes seguir mi instagram es jenny make up nyc y n y n y c y nada espero verlos pronto y nos chequeamos en el próximo video bye hasta luego y